Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar. La triste historia de Telma Fardín de Patito Feo. A pesar del encanto que envuelve a la fama, el mundo televisivo está plagado de personas que son capaces de arruinarte la vida en un segundo. Justamente a esta guapa y talentosa actriz le tocó vivir uno de los episodios más desgarradores para una mujer. Aunque le costó alcanzar la fama internacional, la oportunidad de ser conocida finalmente llegó. Fue gracias a su papel como Josefina Beltrán en Patito Feo, que en cuestión de meses ya estaba recorriendo el mundo gracias a su talento. Pero en pleno ascenso de su carrera, un hombre sin escrúpulos intentó apagar la luz de sus ojos, cuando solo tenía 16 años de edad. Llena de vida y juventud, a Telma nunca se le pasó por la mente que su gira por Nicaragua se convertiría en uno de los momentos más traumáticos de su vida, pues un hombre mucho mayor que ella y que se suponía era como el padre del grupo, se aprovechó de la inocencia de una rosa que apenas empezaba a florecer. En el 2018, el mundo del espectáculo quedó atónito luego de que la actriz alzara su voz en contra del brasileño Juan D'Artés, el malvado monstruo que abusó de ella. Durante la denuncia pública, Telma reveló todos los obstáculos por los que tuvo que pasar para continuar con su vida profesional. Durante nueve años lo anulé para poder seguir adelante, hasta que unos meses atrás escuché a otra chica acusar a la misma persona. Y eso fue un cachetazo para mí. Sin embargo, esto no fue lo más impactante del caso, pues en el mismo relato la actriz reveló que él era el único adulto que viajaba con el grupo, así que, sin saberlo, todos corrían el peligro de ser una víctima más de un abusador de menores. Y aunque la Argentina dijo que no a los avances del actor que tenía 45 años en ese momento, él continuó con el terrible delito. Por si no fuera poco, esta no es la primera acusación que enfrenta el brasileño, pues la guapa Calu Rivero ya lo había denunciado por acoso, mientras que las actrices Ana Coachi y Natalia Juncos lo acusaron de abuso sexual. Para Telma, ver a alguien más liberarse de las cadenas del silencio fue el detonante que la llevó a dar su testimonio. Por suerte, ella misma relata que cuando se decidió a hablar, se encontraba rodeada de personas que estaban dispuestas a acompañarla, cuidarla y, sobre todo, a darle mucho amor. Un año después de hacer su declaración entre lágrimas y amargos recuerdos, la actriz presentó su autobiografía, El arte de no callar, para aquellas mujeres que, como ella, aún no se atreven a dar ese paso que las liberará para siempre. Y si te preguntas qué ha sido de la vida de su abusador, la respuesta no podría ser más triste. El hombre que le causó tanto daño a su ser, aún sigue en las calles. Luego del repudio social que recibió en Argentina, Juan rehizo su vida en Brasil. Como si nada, este monstruo se refugia en su país para no darle la cara a las autoridades nicaragüenses. Pero esta guapa actriz no está sola en la batalla. El hashtag Mira cómo nos ponemos se convirtió en un movimiento impulsado por actrices de todo el continente. Allí expresaron su opinión y exigieron justicia por el delito que ocurrió en el país centroamericano. Un dato importante es que la frase que dio origen al movimiento fue dicha por el actor mientras cometía el abuso. Entre las que participaron para apoyar a Telma estuvo la sensual Eva de Dominici, que en el 2018 pidió disculpas públicamente por defender a la persona equivocada. Lo supe este año y fue un balde de agua fría. Fue muy duro para mí. Hablé con Telma, bien me enteré. Y fue muy triste, porque yo me había animado a defender a la persona incorrecta. Para Eva, lo importante es que haya un cambio, pues situaciones como esta demuestran que nuestra sociedad todavía tiene mucho camino por recorrer. Este caso, que se ha vuelto emblemático en Latinoamérica, nos recuerda lo necesario que es luchar por los derechos de las mujeres en nuestro propio continente. Por ahora, se espera que las autoridades actúen y que este perverso hombre quede tras las rejas. Únete a nuestras redes sociales e interactúa con nosotros sobre este atroz delito que aún no ha sido resuelto. Activa tus notificaciones para que seas el primero en saber lo que pasará con Telma Fardín y su lucha por la justicia. ¡Hasta la próxima!